El Socorro Jurídico Humanitario y el Movimiento de Trabajadores Despedidos denunciaron el despido arbitrario de 400 trabajadores de la Procuraduría General de la República, de los cuales 275 son defensores públicos. ¿Qué exigimos nosotros como Socorro Jurídico y Movimiento de Trabajadores Despedidos? Primero, detener estos despidos arbitrarios de 400 servidores. Segundo, ofrecer una compensación económica justa y equitativa. A las personas en edad de retiro, miren, no es lógico decir que se va a despedir personas solo porque ya tienen 60 años, es lo mismo que le han hecho a los jueces. El criterio no debe de ser la edad únicamente. El 19 de septiembre, trabajadores y miembros del Sindicato de la Procuraduría informaron que 400 personas entre los 19 centros de atención en el país fueron notificados que deben presentar su renuncia obligatoria, con lo cual ya suman casi 23 mil despidos del sector público desde el año 2019. En el caso de la delegación de San Salvador, que es la más grande, que tiene alrededor de 60 defensores, pues se van 35 despedidos. Es decir, ¿cuánto le queda a esa delegación de carga laboral? Esa es la preocupación que nosotros ahora estamos externando y por eso hacemos un llamado a través de sus medios a la ciudadanía a que demanden al Procurador General a que les informe de inmediato, de inmediato, quién será el nuevo Procurador que atenderá sus casos. Vienen los juicios masivos, de por sí ya los defensores tenían más de 300 casos asignados por defensor y ahora que se van más de la mitad, ¿a quién le van a delegar estas responsabilidades si se trata de vidas humanas, procesos que tienen que llevar adelante? Y vienen los juicios masivos, que es lo más delicado, lo más grave. Entonces, nosotros realmente nos sentimos muy preocupados porque el derecho de defensa se ha violentado por los últimos seis años, pero ahora agudiza con esta crisis donde, bueno, no se respetan ni siquiera los mismos trabajadores de la Procuraduría General de la República porque ha sido un indebido proceso, ¿qué esperamos para los demás? De acuerdo con el Procurador General, René Escobar, hasta septiembre de 2023, la Procuraduría General de la República daba representación al 80% de los capturados en el marco del régimen de excepción. El cese de 400 trabajadores afectará el accionar de la institución y la efectividad en los procesos judiciales.